Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a nuestro devocional número 74. Soy Damian Méndez y creo que estas palabras son de parte de Dios para bendecir tu vida. Nuestro versículo clave se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a leer también Proverbios capítulo 3, versículos 11 al 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Quiero que leamos también la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, que les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Te invito a reflexionar sobre la importancia de ser un padre ejemplar que refleje el amor de Dios. Un padre ejemplar es aquel que cuida, protege, y guía a sus hijos en el camino de la verdad y del amor. En Proverbios capítulo 3, el sabio rey Salomón nos recuerda que el amor de un padre hacia sus hijos es similar al amor de Dios hacia nosotros. Así como un padre disciplina a su hijo con amor y sabiduría, Dios también nos disciplina para guiarnos hacia lo que es mejor para nuestras vidas. En la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, Jesús nos muestra un ejemplo de amor y perdón incondicional de un padre hacia su hijo que se había alejado. A pesar de los errores y las malas decisiones del hijo, el padre lo recibió con brazos abiertos y lo restauró a su lugar en la familia. Un padre ejemplar refleja el amor de Dios en cada aspecto de su relación con sus hijos. Ama, cuida y provee para ellos con generosidad y sabiduría. También los corrige y guía con amor y paciencia, enseñándoles a seguir los caminos de Dios. Hoy te animo a ser un padre ejemplar que refleje el amor de Dios en la vida de sus hijos. Escucha sus inquietudes, valora sus sueños y dales el tiempo y la atención que necesitan. Sea un modelo de fe y rectitud para ellos, enseñándoles a seguir a Cristo en todo lo que hacen. Que tus acciones y palabras sean siempre guiadas por el amor y la sabiduría de Dios. Que tu hogar sea un hogar donde se experimente el amor, la gracia y el perdón de Dios en abundancia. Que tus hijos encuentren en ti un refugio seguro y un ejemplo a seguir en su caminar con Dios. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por ser nuestro padre amoroso y ejemplar. Ayúdame a reflejar tu amor y tu sabiduría en mi rol de padre. Enséñame a guiar y disciplinar a mis hijos con amor y paciencia, reflejando tu corazón en cada decisión que tomo. Que mi vida sea un testimonio de amor y gracia para ellos y para todos aquellos que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Que este devocional te anime a ser un padre ejemplar que refleje el amor y la sabiduría de Dios en la vida de tus hijos. Que puedas guiarlos con amor y paciencia, enseñándoles a seguir los caminos de Dios en cada aspecto de sus vidas. Que tu hogar sea un hogar donde se experimente el amor y la gracia de Dios en abundancia. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu rol como padre.